Saludos y bienvenidos a todos los que me vean por acá, mi nombre es Katherine Manzano y a partir de este momento estaré con ustedes en este espacio llamado Detrás del Crimen un espacio en el que relataré los sucesos nacionales e internacionales más destacados por supuesto acompáñenme en este primer episodio del caso del periodista Javier García por acá abajo les dejo mis redes sociales, recuerden suscribirse al canal de MimboTV y ahora si comenzamos Javier García nació el 4 de octubre de 1970, estudió comunicación social en la Universidad Central de Venezuela y destacó en diferentes medios de comunicación como lo fueron la radio y la televisión inició su carrera como reportero en Radio Caracas Televisión y posteriormente fue narrador de noticias de ese mismo canal en Radio Caracas Radio fue ancla del informe RCR y posteriormente condujo una sección denominada En Tu Bolsillo ahora dado este pequeño contexto pasamos entonces a lo que son los hechos el 15 de junio de 2008 aproximadamente a las 7 de la noche fue hallado el cadáver de Javier García dentro de su vivienda ubicada en Colinas de Bellomonte en la ciudad de Caracas su hermano Pedro García fue quien lo encontró luego de forzar la puerta el médico forense confirmó que presentaba 3 heridas por arma blanca en el pecho y 2 en la pierna con una data de muerte de aproximadamente unas 28 horas el arma homicida fue encontrada dentro del baño principal de la vivienda siendo este un cuchillo de cocina en un principio las investigaciones comenzaron con las declaraciones del vigilante del edificio este alegó que ese día sin saber lo que había sucedido impidió la salida de un hombre que llevaba consigo unas maletas este se regresó al apartamento de Javier García y volvió a salir por esta vez sin un objeto en sus manos en el lugar de los hechos además del arma homicida fueron halladas unas maletas con varios objetos personales del periodista así como víveres y otros productos propios del apartamento de Javier para los oficiales no había duda de que el crimen se había cometido dentro de la vivienda pero además se presumía que había sido atacado estando dormido o bajo la influencia de algún estupefaciente ya que el cadáver no presentaba ningún signo de defensa en contra de su agresor tras seguir con las investigaciones se pudo conocer que esa noche Javier había estado compartiendo con unas amistades en una discoteca en las Mercedes en Caracas allí comienzan a realizar otros interrogatorios arrojando por supuesto el nombre de las personas que lo habían acompañado ese día y que por supuesto también se les tomó sus declaraciones la división contra homicidios suponía para eso entonces que el asesino de Javier García podía estar dentro de su círculo de amistades un punto importante en todo este suceso se trata del teléfono de Javier García y es que esto produjo diversas controversias, muchas más investigaciones y al final fue el punto clave para esclarecer el crimen y es que se dijo en un principio que entre las evidencias encontradas en el apartamento de Javier García se encontraba el teléfono celular de él sin embargo días después se dio a conocer que este teléfono un modelo Riser V3 había desaparecido dentro de las instalaciones del Cuerpo de Investigaciones Certíficas Penales y Criminalísticas del Parque Carabó por supuesto que esto condujo a que se investigara a todos los funcionarios que habían tenido alguna cercanía con el caso o con las evidencias toda esta situación fue desmentida días después por el entonces Ministro de Interior y Justicia Ramón Rodríguez Chacín quien afirmó que el teléfono nunca había sido hurtado ni se había desaparecido porque no había sido encontrado en el apartamento Gracias entonces al sistema de rastreo se logró ubicar al dueño de un restaurante en Las Mercedes quien en un principio en sus declaraciones trató de evadir a los investigadores sin embargo una vez mencionada la gravedad del asunto este accedió y confirmó que se habían recibido llamadas desde este teléfono y dio detalles acerca de quien había sido se trataba de Isaac Oberto Molleda Zárraga un joven de 24 años con quien tenía contacto desde hace algún tiempo debido a que el dueño del restaurante le había pagado cierta cantidad de dinero a cambio de actos nacidos los funcionarios le exigieron que llamara el sospechoso para concretar una cita con él lograda entonces la comunicación fue puesto en marcha el plan para su posterior detención el director en ese momento del CICPC del comisario Marcos Chávez informó que ordenaron privativa de libertad en contra de Isaac Oberto Molleda Zárraga por el delito de homicidio calificado con móvil de robo por parte del Tribunal Noveno de Control del Área Metropolitana de Caracas Molleda declaró que conocía a Javier García hace unos 8 meses aproximadamente y que la noche del suceso fue con él a su apartamento y confirmó estar drogado cometió el crimen luego se quedó dormido intentó huir pero como ya lo dije en un principio no pudo huir con las pertenencias del periodista entonces únicamente se llevó su teléfono y se dio a una figura cabe destacar también que este caso tuvo mucha controversia no solo por tratarse de una figura pública de un joven periodista reconocido acá en Venezuela sino que también se difundieron las fotos en ese momento de su cadáver esto por supuesto generó muchísimo más consternación dentro de la comunidad y por supuesto dentro de sus familiares y agregados pero de esta manera entonces termina este primer caso gracias por mantenerse hasta el final nos vemos en una próxima oportunidad con más crímenes, con más sucesos ¡Chau!